La vista de primavera Hoy lunes 7 de agosto, diferentes medios de las redes sociales, informaron que el cantautor español José Luis Perales había fallecido. Por lo que el mismo José Luis Perales desmintió los rumores de su muerte y subió un video en Londres, diciendo que está más vivo que nunca. Argumentarse bien, antes de difundir un suceso que no ha ocurrido. Esperamos tener a José Luis Perales por muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!